Hola, hoy veremos nuevas ideas de portadas fáciles pero bonitas. La base para hacer todas las ideas que aparecen en el vídeo es un recorte de papel blanco del tamaño de mi cuaderno. Y en la primera portada, además del papel, empleo tres colores y un bolígrafo rojo para el delineado. En primer lugar marco el margen con lápiz y después dibujo las esquinas con rotulador rosa. Ahora completo el margen con una línea amarilla y luego dibujo un par de cerezas en cada esquina y paso a escribir el título de la portada. Como ves escribo letras amarillas y después enmarco el título con un recuadro rosa. Luego dibujo algunas cerezas y hojas verdes alrededor del título y engroso las letras con el mismo rotulador amarillo. Después delineo todo de rojo y una vez hecho esto añado algunas sombras con los mismos colores. De este modo aporto algo de volumen a las letras y al resto de elementos. Por último delineo el margen y ya podría pegar la portada en mi libreta. Para hacer la segunda idea utilizo una paleta de color arcoígrafo. Primero marco el margen con el rotulador gris y dibujo unas nubes en dos esquinas opuestas. Luego uno las otras dos esquinas con un arco iris y coloreo el cielo de azul. A continuación escribo el título del cuaderno sobre el arco iris. Y para finalizar dibujo algunas estrellas con un boli blanco. En esta portada utilizo cuatro colores más el gris y un boli rojo para los detalles. En primer lugar marco los márgenes con el color más claro y delimito los bordes superior e inferior con una onda. Luego coloreo los bordes con ese mismo color y dibujo algunas líneas con el resto de colores. A continuación pinto algunos lunares rojos y con el mismo color escribo el título de la portada. Después dibujo una cuadrícula con el color salmón y con el verde una cinta en cada esquina. Y antes de delinear decolo el fondo con lunares. Luego delineo todo con el boli rojo y por último añado algunos detalles blancos y un borde gris para destacar el título. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la paleta de colores que utilizaré en la siguiente portada. En primer lugar decoro el fondo de la hoja con una cuadrícula azul y verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tomo una hoja blanca y dibujo un círculo irregular con el rotulador gris. Luego pinto un paisaje en el interior de ese círculo y escribo el título en el centro del dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!